Para fines del mes de septiembre, vecinos de las colonias Laura Alicia Frías, Lomas del Norte y Lomas del Paraíso contarán en sus hogares con el servicio de agua potable y alcantarillado. Esta mañana el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camú, realizó un recorrido de supervisión por las obras que se realizan en dichas colonias, obras en las que se invierten casi 4 millones de pesos. Ahí el alcalde resaltó la importancia de mejorar la calidad de vida de los hermosillenses con la introducción de servicios básicos y la regularización de sus viviendas. En este sentido estamos trabajando de manera integral con los recursos del ramo 33, estamos atendiendo la zona rural, estamos atendiendo la parte de regularización, como es el caso de estas tres áreas, como son Lomas del Paraíso y Laura Alicia Frías. Son alrededor de 1.700 familias las beneficiadas con estas obras, que se complementan con el trabajo de infraestructura en materia de electrificación que realiza también el ayuntamiento. Gándara Camú agregó que se trabaja con regularización de terrenos e introducción de servicios también en las colonias Altares, El Mirador, Insurgentes, Solidaridad y Miguel Hidalgo. Con imágenes de Paco Ruiz, Marielos Morales, Noticias Telemax.